de coalición que pueden formar los partidos políticos siendo totales, parciales o flexibles. Bajo ese contexto, el 24 de diciembre de 2023, los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México Puebla presentaron ante la Oficiaría de Partes de este Instituto la solicitud de registro de la coalición denominada Sigamos Haciendo Historia en Puebla para postular a la persona que ocupará la candidatura a la gubernatura del Estado así como a las personas que integrarán la 52 legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. En consecuencia, una vez que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos con el apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto realizaron el análisis del convenio de la coalición denominada Sigamos Haciendo Historia en Puebla así como de la documentación presentada por los partidos políticos solicitantes se propone a este Consejo General que determine otorgar el registro a la citada coalición en virtud de haber cumplido en tiempo y forma con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Elecciones. Gracias. Gracias.